Música Dios te salve María llena de gracia venciéndole contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios danos tu bendición Dios danos tu bendición ¡Viva la Virgen! ¡Viva!